Hola a todos y bienvenidos a TysonTV, si he visto la hora, si es tarde, si me podéis echar la bronca, todo lo que queráis, vale, anoche hice vida social, lo que tiene, yo no se acostó a las tantas y me acabo de despertar, mi cuerpo ya está mayor, estoy viejo y necesita desconectar, self-sadder negro, porque no lo tengo en blanco, me molaría tenerlo en blanco, pero negro, este está gracioso, pues nada señores y señores, vamos a coger el medici, palomitas de crita, estamos aquí en el mapita de este franchute tan bonito, mi 911 silenciada de secundaria, vale, por qué no, si, por qué no, y vamos a repartir unas cuantas supremas hostias, por aquí por el mapa, derribar pajaritos, a meter tibidos tranquilamente en la cabeza, os aviso, estoy dormido, o sea, es que me acabo literalmente de despertar, no sé si llamarlo despertar directamente o de ser, si está, porque fue levantar, dormirme, despertarme, comer algo, volverme a dormir, pues cuenta como si esta, ¿no? ya pensé, ah, y en fin, estoy mayor yo para estas cosas, uy, se acaban de delatar los enemigos, y ese sí que se acaba de delatar, vaya, ojo que era médico también, así que se habrá curado, ¿en serio, tío? bueno, por suerte, ya le tengo visto, no, por detrás no me empecéis a disparar ahora, ¿de dónde sale ese tío desde la otra punta, macho? oh, les teníamos por el flanco, oh, no, que también, y todavía no se entera, ¿no? y nos meterán en el pajarito y todo, y no lo han metido, seguro, y vamos perdiendo, magnífico, ¿cómo coño mi equipo no podía enterarse? puta artillería, coño, ¿cómo coño mi equipo no se entera, macho, de eso? ya otra vez por detrás, el tío está tumbay en el suelo, ¿en serio? pero, pero que no os estáis enterando que os están matando por el strass, es que es increíble, pero, ¿cómo pueden ser tan sordos los de mi equipo, tío? de verdad, ¿eh? me estoy empezando a cabrear, que me he querido coger un arma de tranquileo para lejos, y ahora me lo voy a tener que cambiar, coño, ya, macho, es increíble, ¿eh? ¿cómo pueden ser tan inútiles, jolega? que alguien me lo explique, que alguien me lo explique, tío, pero, ¿por qué no? menos mal que le ha destruido el pájaro, estos cabrones van tirando bengalas y saben dónde estamos, tío, que tienen ahí 40 francotiradores, y nosotros vamos, y no tenemos a uno, y encima no tienen bengalas, ¿sabes? ya, y ahora tenéis un apoyo, perfecto, esto mejora por momentos, ¿eh? esto mejora por momentos, tío, ¿qué otras opciones tenemos por aquí? nuestro amigo el Howell, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¡Atención a la metralla hostil! ¡Presente un mitrallo! ¡Atención, la metralla! Putas granadas tío, por lo menos el pájaro no lo han metido Les hemos acosado un poquito bien ahí en la trinchera ¿Tres tiros si no se mueren? ¿Pero cómo coño pueden quitarle esto del ratolo? ¡Pero macho, otra vez tres tiros le meto a ese! ¡Y sigue vivo el cabrón, macho! ¡Joder! ¡Y lo peor es que se hacen ganar los míos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el otro tumbado! ¡Bien! ¡No puedo flanquear! ¡Y me quito toda la vida de un tiro de escopeta sin darme ni siquiera en la cabeza! ¡Fantástico! ¡No! ¡Suscríbete! Esto es increíble, nos vamos a la mierda de una forma increíble, macho Nos vamos a la mierda de una forma increíble, tío Plan B ¡Suscríbete! No me quedaba munición, oh, maldito cargador Y justo me salían otros dos más de ahí Y nos mató un dios al fondo, por lo menos nuestra paloma ha entrado, por lo menos ya hemos metido la del honor, la acabamos de meter ¡Y no! ¡Héloj un abuel! no recarga esta mierda, gane y balas y me mata con dos solas balas con dos balas de revólver, en serio tío que me ha disparado dos veces nada más en notas mi equipo no se entera, encima mi patrulla que tienen que ir a por el pájaro que está al otro lado que me lo prendo es increíble, pues hemos perdido la partida menos mal que la otra patrulla espero que les esté gustando la ametralladura espero que les esté gustando la ametralladura porque a mí me está gustando a ver, quería ir detrás y se me han cabreado pues así es la vida chavales no me pinchéis ahora por detrás que estaba ahí esperando en el muro para derribar la paloma me cago en la puta menos mal que ha podido reaparecer no sé, yo todavía no entiendo a veces cómo nos pueden venir por detrás sin que el equipo se entere un mortero, en serio tío que se coge un mortero el hijoputa ahora claro que sí, mátame a través de humo y rebeto más vale que alguien derriba ese pájaro bien madre mía, macho ya va siendo hora que nos toca a nosotros coger un pajarito, ¿no? eh, equipito y lo vuelven a pillar ellos tío, en serio joder, el otro disparando por detrás, macho que no me deja acercarme es que son pesados, ¿eh? bien, hemos robado el pájaro de una puta vez, hombre pero venga, el primer disparo, otra vez otro pero el macho si va corriendo el cabrón y acabo de salir yo por ahí por la pared pero cubrir el otro lado, inútiles cuánto puto francotirador me está... mira, el tío este me está tocando los cojones el subcerro este, de una manera me los está tocando de una manera terrible, ¿eh? a ver, que lo está haciendo bien pero me está tocando los cojones ¿por qué alguien me dice por qué le salen todo el rato a ellos los putos pájaros, tío? siempre cerca de ellos no, 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 no un secreto ennemi Pero dejarme No me deja ni flanquearle El tío está con las putas bengalitas ahí todo el ratón Y encima nos tiran la paloma y nos van a ganar la partida Nos han ganado la puta partida Yo es que de verdad más no puedo hacer De verdad más no puedo intentarlo O sea, yo en mi equipo no va por el pájaro Si no se va por el pájaro No se gana, tío Y encima si tienen suerte A los otros les sale pájaro todo el rato También es que los de mi equipo eran un poquito malos Algunos, eh 5, 20, 4, 14 Aquí hay algunos que han empezado a jugar hace poquito En el equipo suyo también hay algunos Pero bueno En fin, nos han dado bastante por el culo Espero que os haya gustado Haberme levantado de la siesta Y haberme cabré un rato No está normal Hasta la próxima